Si bien el documentalista Santiago Álvarez llevó al mundo la identidad de su Habana vieja, Cuba y Latinoamérica, en Santiago dejó una herencia que moviliza el pensamiento de los artistas e intelectuales más revolucionarios. El Festival de Documentales se convierte este año en Bienal, y aún así en este 2012 habrá discursos desde el audiovisual en Santiago de Cuba. No queríamos dejar pasar un año sin que se mantuviera en movimiento la obra de Santiago en esta provincia que Santiago tanto quiso, a pesar de ser un habanero de la Habana vieja, pero yo diría que después de la Habana vieja el punto que Santiago más quería era Santiago de Cuba. Entonces bueno, dijimos, bueno, ustedes en definitiva no hacen más con los niños y se dan las conferencias que tienen tanto éxito en este festival. La jornada teórica de Documentales El Mundo de Santiago Álvarez, Now, Emoción y Razón, se realizará del 6 al 8 de marzo y se encontrarán importantes pensadores y conferencistas de Latinoamérica. Por ejemplo, después estará el doctor José Loyola, que le ha impartido una conferencia sobre la importancia de la música popular en la obra de Santiago Álvarez. También estará Alejandra Gusso, ya conocida en Argentina, conocida ya de los anteriores porque ha venido en otros festivales. Estará también Juan Carlos Lozada, presidente del CINAC de Venezuela. Se discursará, entre otros temas, sobre la banda sonora en el discurso audiovisual, el periodismo cinematográfico y las políticas cinematográficas para la distribución. También tendremos, espero que sí, a Román Gubén, ese importantísimo conferencista barcelonés, que vendrá a dar una conferencia sobre la importancia del documental durante la Guerra Civil Española. El mundo hará y ya conocido de todos los cubanos, puesto que es un gran amigo de Cuba de mucho tiempo, que también va a hablar sobre la obra de Santiago Álvarez. El 8 de marzo se festejará el aniversario 93 del natalicio del siempre realizador Santiago Álvarez, con el proyecto Primavera del documental de San Pedrito. Su homólogo del barrio El Fanguito de la Habana estará presente en la jornada. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión.